La pregunta del millón, ¿qué pasa si yo no he hecho abono en el suelo? Hombre, lo ideal sería abonar por el suelo y abonar por vía foliar. ¿Pero qué pasa? Nada. ¿Se me viene abajo del olivo? No. ¿Se me viene abajo la planta? No. Cuando estamos, por ejemplo, en horticultura, cuando hablamos de cría en perlitas, solamente se le hace abonar foliares y no pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasa si no se le echa abonado en el suelo? A mí lo que me interesa es lo que es la cosecha, o sea, desde que termino de cogerla hasta que vuelva a cogerla otra vez. Ese ciclo, ¿vale? Ese año. A mí que me interesa cubrir las necesidades nutricionales de ese año. Que por precio o por climatología no pueda ser abonado del suelo, lo que hay que hacer es una estrategia de abonado, no un plan de abonado, que también queda similar a lo que hiciste. Una estrategia de abonado puede hacer esos nutrientes, echárselos vía foliar, ¿vale? Pero escúchame, en su tiempo, en su medida y siguiendo las directrices que o bien os marca un técnico o bien el del almacén. Es que la verdad digo un almacén porque para tener un almacén, el almacén tiene que tener un técnico cualificado para poder tener un almacén. Por eso os digo el almacén. No toma y echa este que es el que más interesa a mí, que es el que he comprado cinco camiones o el foliar que yo vendo o lo que sea. Se puede tener una planta nutrida equilibrada por arriba al igual que por abajo, que sería lo suyo por arriba o por abajo. Pero si no se puede, por arriba sin problema. ¿De acuerdo? ¿El cómo? Hay que hacer esa estrategia, ¿vale? Pues nada más. Jesús, nada más. Crecemos juntos.